Estamos en un país de terror que no lo quisieron reconocer nunca. Vivimos aterrorizadas todos los días con el miedo de que en un momento u otro llegue alguien y nos quite la vida y así la posibilidad de que nuestros hijos sigan siendo buscados. Para ellos los desaparecidos son estadísticas, son delincuentes, pero para las madres es toda la vida y arriesgamos la vida constantemente por ello. Él nunca cumplió ninguna de las promesas que le cifra a las familias a las víctimas. Entonces esperemos que esta persona por ser mujer que haya quedado, pues haga algo de verdad, lo que el presidente queda de ver, que ella sí haga algo por arreglar esta situación. Si nosotros permitimos, ellos nos van a rebasar en todo, nos van a hasta desaparecer, se puede decir, para que ya no sigamos alzando la voz por nuestros desaparecidos. Y eso es lo que más le tememos, que sabemos que ellos están avanzando, que están enfrente de todo, que se están apoderando del país. Y tenemos más miedo constantemente, yo comento que le tengo más miedo en muchas ocasiones a autoridades que a los cárteles, porque yo no les debo nada a los cárteles, pero a la autoridad sí le debo porque les he visibilizado todo lo que en realidad estamos viviendo, en realidad lo que está pasando en el país. Y es algo que a ellos les molesta que nosotros demos a conocer lo que vivimos todos los días. Ya también tomó el poder la presidenta Claudia Sheinbaum y ella señaló que llegaron todas al poder, pero no mencionó a las víctimas de desaparición. ¿Qué espera usted de la mandataria Claudia Sheinbaum? Nada, nada de verdad. Y tampoco espero reclamarle nada. Pienso seguir adelante en la búsqueda de mis desaparecidos. Gracias por ver el video.